En la Liga Distrital del Fútbol de Chicama estamos con el señor Armado Valencia, quien es de Normas Técnicas, para que nos dé a conocer que se viene ya el campeonato de segunda división aquí en el distrito chicameo. Señor Armado, buenos días. Buenos días, siempre agradeciendo a Tele3 por las entrevistas al ámbito deportivo de acá de Chicama. Para informarles que el campeonato de segunda división ya está, ya empezó las inscripciones. Entonces, tenemos la inscripción de todos estos dos meses, mes de agosto y septiembre, para todos los equipos que quieran participar en este campeonato de segunda división de 2022. Dígame, señor Armado, ¿cuándo se inicia el campeonato de segunda división y qué mes? El campeonato está para comenzar la primera semana de noviembre o la última semana de octubre, siempre y cuando haya equipos inscritos. Como lo vuelvo a repetir, ya deben tener conocimiento algunos que han sido deligados de la liga de Chicama. Si hay de tres a más equipos, hay campeonato, pero si hay uno o dos, suben automáticamente para el campeonato de primera división 2023. 2023. Mejor dicho, ahorita, hasta el momento, ¿cuántos equipos ya se está describiendo para este torneo? Hasta el momento no hay ningún equipo inscrito. Todavía no hay nada. Todavía no hay inscrito. Venía a preguntar, llámese de Latambo y Adelante Escuentú. Son los primeros equipos que vienen a cada momento y están ahí y se ve que se van a inscribir. Claro. Y ahora en cuanto a los equipos respectivos de Sausal. A los equipos de Sausal se les ha comunicado. Allá tenemos un dirigente que es de la liga. Ayer le hice un llamado y me comunicó que el equipo de Pampa, Santa Rosa, Aguilas, no están aptos a participar por motivos económicos. Así que, la descripción para este campeonato, ¿cuántos terías? La descripción para este campeonato está de 150 neos soles. Es igual que Defensor Chiclín, Alma Roja, Defensor Lima, Comité Perú. También les hemos comunicado. Se han convocado a todos. Hemos comunicado y hasta el momento no tenemos nada concreto, ni vienen a preguntar, nada. Y muy posible que debe ser por lo económico. Ahora, señor Amado, la liga, la superzona, ¿qué horas y qué día están atendiendo? Estamos atendiendo el horario en las tardes, de 3 a 6. En la mañana no se podría, por lo que casi en la mañana no clamaría la mayor parte de la gente que trabaja. Entonces, estoy atendiendo de 3 a 6 de la tarde. En caso de que no esté, ya conoce mi nombre en celular, me llama y yo vengo y los atiendo como debe ser. Para avanzar un poquito, los documentos que se pide, primordialmente, que el equipo tiene que estar escrito en los registros públicos. Registros públicos. En caso que el equipo esté escrito y no esté activado, tiene estos dos meses para que se puedan activar, porque esto no lo digo yo, ni el presidente de la liga. Esto pide la Federación Peruana y la Federación Departamental, que es un requisito primordial. Para poderse escribir. Para poderse participar en el campeonato, así es. Muy bien, muchas gracias, señor Amado. Gracias. Bien, ahora estamos ya con un dirigente del Club Adelante de Juventud, también para que nos dé a conocer, pues, su participación, seguramente, ya en este torneo de segunda versión. ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Amigo Julio, gracias por la entrevista. Sí, amigo, mira, les cuento que ya se formó la Junta Directiva del Club Esport Social Adelante de Juventud del Distrito de Chicama, de las cuales mi persona acabo de salir como presidente del Club Adelante de Juventud de Chicama. Quiero invitar a todos mis amigos jóvenes que tienen sus hijos, que quieran ser parte del equipo, de la historia de nuestro pueblo y distrito de Chicama. Prácticamente yo he estado fuera del año 2017, ya dejé el cargo, porque yo lo tuve adelante 27 años como directivo. Entonces, en el 2017 salí y automáticamente por cuestiones personales y también económicas, entonces ya no pude seguir con el equipo, cuestiones de trabajo también. Ahora hemos tenido, al día de ayer, una reunión, ¿no? Y hemos formado la Junta Directiva, porque queremos salir ya, es cuántos años nuestra institución deportiva, los hinchas nos solicitan cuándo sale la adelante, entonces es un equipo de trayectoria, ¿no? Y no puede estar fuera de un campeonato como en la Liga de Chicama. Entonces, esta vez vas a tomar parte ya de este campeonato. Sí, justo he venido para conversar con el amigo Amado, que es Norma Ténica, me dé todos los requisitos, qué es lo que necesitamos para presentar con la brevedad posible, para así escribirlo, ¿no? Para empezar por segunda división y el próximo año, si Dios quiere, podemos subir a primera división. Claro, muy bien, Gustavo. Y invitar a todos los jóvenes que quieran ser parte, ¿no? Es de 14 años a 22 años que quieran ser, pertenecer al club, adelante, cuando las puertas y las inscripciones están abiertas. Vamos a ver si de repente la próxima semana o el mes que viene queremos traer un equipito de otro lado para que se prueben así algunos jugadores. Muchas gracias, amigo, por ser invitado.